De que estamos completamente en vivo, con toda la actitud, con toda la buena vibra para todos ustedes. Quédese con nosotros desde donde quiera que nos esté sintonizando el día de hoy en Ya Le Va. Así es mi querida Dani. Y bueno, pues saludando a toda la gente que ya nos está acompañando. Quédese en casita. Si no tiene nada que hacer, mire está la lluviecita, ya se vino. Así es, así es, ¿no, Gabriel? Mi querido Gaby, el cielo le dicen... Le mando muchos besos. Te salvaste hace ratito. Pero bueno, vamos a saludar mi querida Dani, a la gente que hoy cumple años. Quiero mandarle mañanitas a mis queridos carteros ayer en su vida. Ayer, muchísimas felicidades. Oye, qué bonito, qué bonito que estén nuestros amigos, los carteros. Yo me acuerdo mucho, fíjate, alguna anécdota con los carteros, que en la primaria o en el kinder, no recuerdo en cuál. Pero hicimos nuestras cartas y fuimos, hicimos los timbres, todo está padrísimo. Se hacía la compra H en la escuela para el cartero, mija, te pedían que un papel de rollo, que un jaboncito, algo de la despensa. El arroz, el atuncito. No, ya todavía será eso, mija. No sé, a lo mejor hicimos en las primarias, ¿no? Bueno, que nos marque la gente. ¿A Mery no le han pedido nada? Que nos ponga, que nos ponga la gente en el comentario también, si tiene algún familiar cartero, salúdelo, por favor. Ahorita subimos la foto, ¿no? Así es, en unos momentos más ya estamos subiendo la foto a la página de Ya le va, para que le des like, la comentes. Recuerda que hay un dato muy importante, es que no nos puedes mandar inbox, no podemos leer los mensajes, pero por eso subimos la foto a la página y ahí abajito nos puedes dejar tus comentarios. El día de hoy, muchísimas felicidades a toda la gente que está cumpliendo años, a toda la gente que está de manteles largos, les mandamos muchos abrazos y muchos besos. Pásenle excelente, bendiciones para todos ustedes, los cumpleaños del día de hoy. ¿Sabes qué, mi cabrón? Súbaleme, Gabi. Súbaleme, Gabi. Un poquitín de amor, cositas. A toda la República Dominicana saludamos a través de Sky, canal 151, gracias. A todo el baile, el baile en Texas, les mandamos muchísimos saludos. Que nos están, nos están mandando, nos están escribiendo, nos están mandando y pidiendo saludos, les mandamos muchos besos y aquí les mandan mucho amor. Muy bien, bueno, por lo pronto, vámonos con los primeros, por favor, vámonos porque ya se antoja, mi querida Dani. Pues ahorita te digo, ya se antoja, ya se antoja un buen cafecito, un pan. Ay, no puede ser, Gabriela. Así es, muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Paraderías, el mejor pan, déjenme platicar. Vámonos porque está con nosotros, Rao.